Un extraterrestre necesita ayuda para reparar su nave, aunque hacerse entender le cuesta. Pero algo aprendió. Cómo se reacciona en la Tierra ante lo que no se entiende. El hombre del planeta X en Bader Retro. El jueves 27 de octubre a las 22 por TCM. El jueves 27 de octubre a las 22 de octubre a las 22.